Algo va creciendo de a poquito, hojitas y perfume de azar, Jugos Play, y una frutita y otra más. Algo va creciendo de a poquito, y tiene todo el sol en la piel, Jugos Play, y mucho jugo en el corazón, y mucho jugo en el corazón. Vamos con el corazón que hacemos Play, con el color, con el sabor, con la calidad de Jugos Play. Play Naranja, Play Fomelo, la primera calidad en jugos es posible.